Que bonito cuando te veo ahí, que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí, junto a mí Que bonito cuando me abrazás, que bonito cuando te callás Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Ay, que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no vala de lugar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito tu persona, ay, que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor, todo tu ser Sin tu ser Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Que mi cuerpo no vala de lugar Que tu alma conmigo siempre está Ay, que nunca de mí me apartará Que bonito cuando acaricio, ay, tu guitarra entre mis manos Que bonito poder sentirme así, siempre así Que bonito mi amor, todo tu ser Que bonito mi amor, todo tu ser Si tu ser Que bonito mi amor, todo tu ser Y como siempre hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no vala de lugar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito mi amor, todo tu ser Y que nunca de mí se apartará Y que nunca de mí se apartará Que bonito mi amor, todo tu ser